Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Opinando Ando. Yo soy Yuli Reyes y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos encontramos en la estación del heroico Cuerpo de Bomberos de Uriangato, Guanajuato y vamos a platicar con el comandante en jefe para que nos diga pues esta fecha tan importante acaba de pasar el Día Nacional del Bombero y que nos platique un poquito de los detalles de la entrega también de unas unidades que tuvieron por parte del gobierno del estado. Así que pues, sin más que decir, vamos a escuchar lo que Felipe González tiene para contarnos. Y nosotros nos encontramos aquí con Felipe González Ruiz, el comandante en jefe de pues el heroico Cuerpo de Bomberos de Uriangato, para que nos platique un poquito pues de esta entrega que fue hace unos días, para que nos diga pues qué fue lo que se les hizo llegar y el por qué. Mira, este, cada 22 de agosto, entre otra fecha, que es a principio de año, el gobernador destina recursos del programa Engomados, que es en apoyo a todos los cuerpos de bomberos del estado, y se aplica por medio de la Asociación de Bomberos del Estado, entonces ahí se hace el proyecto, ahí se hacen las peticiones, ahí se tiene el compromiso de una aportación del 20% del valor del costo del equipo que pidas, y ahí se te autoriza. Así es, entonces este equipo que se les hizo entrega fue algo que ustedes solicitaron, como que ya pues se sabía que se requería. Mira, este, tenemos en puerta ya un proyecto autorizado, que en próximos días o meses lo vamos a ver reflejado, pero este proyecto que se nos entregó es el anterior, porque las unidades incluso ya estaban aquí, las estábamos detallando, las estábamos rotulando, pintando, y adaptando para el servicio en el que están. Bueno, esta vez se nos entregó de manos del gobernador una ambulancia tipo 2 equipada, y se nos entregó una cisterna de 5 mil litros para el combate o para el apoyo contra incendios, es lo que recibimos este año. Así es, y por ahí comentaba, pues que cada 22 de agosto, para que le cuente un poquito a la gente, pues, ¿por qué específicamente esta fecha? Mira, el 22 de agosto se conmemora en México el Día Nacional del Bombero, entonces cada 22 de agosto nosotros nos reunimos con el gobernador y precisamente en ese lugar le damos los resultados en lo que se ha empleado el recurso que él nos dio, por ejemplo, del año anterior. Entonces, incluso tenemos esta vez una aportación por el gobierno del estado de cerca de 16 millones de pesos, que se van a aplicar en el siguiente periodo y estaremos viendo los resultados el año que entra, el próximo 22 de agosto, de lo que el gobernador entregó ahora. Ok. ¿Algún mensaje, pues, que le pueda dejar a la gente para invitarlos a hacer conciencia sobre, pues, no sé, algún tema que ustedes, pues, se vean también, pues, ahora sí que enfrente, ¿no? Y que es importante que la gente conozca. Mira, hemos estado insistiendo, la incidencia va a la alta. Los descuidos en la gente son muchos. No solamente hablamos de incendios en casa habitación, sino hablamos de incendios en vehículos. Si vienen las fiestas patrias, viene el uso de cohetes, de pirotecnia, de manera, pues, muy mal incluso para la gente que lo vende, la gente que lo compra y que se los da a los niños para que los usen. Bien, vamos a tratar de evitar eso porque a veces cae en una vivienda, cae o se va debajo de un vehículo y lo incendia. Entonces, en medida de lo que se pueda, porque es imposible que, pues, que las autoridades, además, pues, es parte de ello, las autoridades pongan mano dura en esto y que se evite la quema de pirotecnia porque, pues, ha habido pérdidas humanas incluso, ha habido pérdidas materiales y lesiones en niños principalmente por el uso de pirotecnia. De ahí en adelante, pues, a seguir teniendo todas las medidas preventivas dentro de la casa, dentro del negocio. Si quieren acercarse a bomberos para que les demos asesoría, les demos alguna capacitación o les demos alguna orientación de cómo deben hacerlo para cuidarse, pues, es mejor. Tenemos un cuerpo de bomberos equipado, tenemos un cuerpo de bomberos capaz y tenemos un cuerpo de bomberos que no quiere que sucedan incendios. Aquí ves el camión atrás de nosotros, yo no quiero que se use. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente no, no, este, o, perdón, que tome todas sus medidas preventivas para que no suceda. Así es, y que nos pueda platicar si la gente, pues, ya que está viendo esto, quisiera acercarse a pedir alguna orientación y además que les pueda decir la dirección o algún número de teléfono o redes sociales donde puedan, pues, acercarse a pedir la información. Así es, mira, en Facebook tenemos una página como Heroico Cuerpo de Bomberos de Uriangato, Guanajuato. Pueden venir, estamos ubicados en el Boulevard Leovino Zavala número 8, aquí estamos todo el día. Pueden hablar por teléfono 445-457-6911, la línea de emergencia para nosotros, o directamente al 911. Tenemos la coordinación y el apoyo para que ellos nos canalicen en caso de que sea necesario nuestra presencia. Ok, pues, muchísimas gracias, Felipe González, pues, él es el comandante en jefe. Así que escucharon todo lo, pues, lo que él nos compartió, la información tan importante y, pues, que es muy importante y valioso el prevenir para evitar, pues, este tipo de accidentes y nosotros continuamos con más. Nos encontramos aquí con el señor Bulmaro, bienvenido, platíquenos. Pues, hace unos días fue el Día Nacional del Bombero, este 22 de agosto. ¿Usted tenía conocimiento de esto? No, no tenía conocimiento. Por ahí también, pues, por esta fecha tan importante, a los bomberos de aquí de Uriangato se les hizo llegar, pues, un coche de bomberos y una ambulancia. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Es bueno? No sé, a ver, platíquenos. Yo pienso que está excelente. Qué bueno que tengan este servicio porque, pues, obviamente se requiere. Hay ocasiones en que hay muchas urgencias y, pues, a veces, sobre todo la temporada que pasó de incendios, estaban saliendo cada rato las unidades. Entonces, es muy importante y, pues, les agradecemos a las autoridades que hayan hecho los trámites para que estas unidades hayan llegado. Así es, pues, algún mensajito que le pueda dejar rápidamente a la gente, pues, como conciencia en invitarlos a que, pues, tengamos muchísimo cuidado ahora con los juegos pirotécnicos que se vienen por estas fechas y, pues, para evitar incendios y evitarles, pues, más que nada trabajo, ¿no? Mejor que prevenir que lamentar. Así es. Yo creo que debemos ser responsables, sobre todo los adultos, que tengamos cuidado con nuestros niños, ya que están manipulando, este, cohetes de muy alto impacto y pueden generar accidentes. Entonces, mejor por la supervisión de un adulto que mejor. Así es, pues, muchísimas gracias, Ulmero. Y nosotros continuamos con más. Eso ha sido todo en el Opinando Ando de hoy. Pues, ya vimos que el señor Felipe nos platicó, pues, de esta entrega de las unidades por parte del gobierno del estado al heroico Cuerpo de Bomberos de aquí del municipio de Uriangato, Guanajuato. De todas maneras, nosotros los invitamos a todos ustedes a que tomen las medidas necesarias para evitar cualquier incendio y, pues, es mejor prevenir que lamentar. Yo soy Yuli Reyes en Opinando Ando, solamente aquí en Impulso, punto de encuentro.